¿Qué es lo que te gusta tanto de bailar? ¿Todo? Todo lo que necesitas saber está en mi baile. ¿Todo? Lo que has visto antes es solo el principio. Bienvenido a mi casa. Esto es como una gran familia. Los bailarines trabajan juntos, viven juntos, pelean. Es flipante, ¿verdad? Este sitio es increíble. Mira esto, es la mayor batalla del mundo. Te hace una competición. Yo nunca pierdo. Hay personas que aprenden a bailar, otras nacen para ello. La gente baila porque el baile puede cambiar. Un paso puede unir a la gente. Un paso puede hacerte creer que hay algo más. Un paso puede liberar a toda una generación. Deberíamos ir al ensayo. Madre mía, esto es la leche. Un paso puede hacer recopér. Meою. Tiene «Tiene la leche». Daimientos de traera. Gracias.